Para generar una cultura de cuidado del medio ambiente, una cultura de poder apoyar también a grupos vulnerables, porque todo este proceso también de reciclar tiene esa responsabilidad social para todas y para todos. Nuestro reciclatón es un evento para que puedas traer tus residuos y se separen de la mejor forma. Reciclatón es un ejercicio que pretende perseguir todo lo que no necesitamos para que se pueda dar un uso posterior. Nos encanta ver que la ciudadanía está colaborando, que nos da la oportunidad de ayudarlos a entender, porque mucha gente no es que no quiera reciclar, sino que no sabe cómo hacerlo o dónde hacerlo. Por medio de la fundación estamos muy activos en el reciclatón, estamos en la dirección de toda la parte del reciclatón para todos los valorizables. Estamos recibiendo también donaciones de ropa, juguetes, zapatos que van a ir a beneficio de niños, adultos mayores para la organización del CUPS. Pues está padre porque aparte, tú te puedes imaginar qué estás haciendo. Entonces, esa plantita, para que no se te muera, le puedes poner agua y sus cosas, y las tienes que cuidar. Y me gusta mucho esta actividad porque haces más fuerte tu mente. Pues es parte de esta cultura que tratamos de inculcar en el sentido de que la gente realmente lo que ya no le sirva, pues lo podamos donar, aquí podemos ver de diferentes tipos de electrónicos, cartón, papel, en fin, y que le podamos dar un reuso, que eso es lo más importante, ¿no? De tal manera que efectivamente los desperdicios, por así decirlo, los que antes simplemente se acumulaban más en basureros o en la atmósfera, en todo caso que finalmente es la consecuencia, pues no suceda eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la importancia que tiene el seguir fomentando, seguir incrementando esta cultura que por desgracia a veces no la tenemos. Bueno, estas actividades lo que buscan es hacer conciencia sobre uno de los temas, problemas importantes que se está abordando hoy en día, que tiene que ver con la contaminación ambiental. Entonces, esta idea de generar estos espacios es una forma de que la comunidad, no solo de la universidad, sino también la sociedad en general, tenga un espacio a donde disponer sus materiales, residuos de valor, o aquellos materiales que son muy contaminantes, como en el caso de pilas, baterías o electrónicos, y poder realmente estar apoyando a la comunidad. Pero básicamente la función que tiene es una función también, no solo ambiental, sino educativa. Lo que buscamos es hacer esa conciencia de la importancia, no solo de reciclar, sino de reutilizar, de recuperar, y también de reflexionar en estos temas a partir de los reciclables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.